Hola, muy buenas camaradas, bienvenidos un día más al escuadrón, mi nombre es Cest y les traigo un vídeo, como veis, muy cortito. Este vídeo es simplemente para que podáis dejar las preguntas, ya que mucha gente me está diciendo, oye, Cest, ¿por qué no haces un preguntas y respuestas? Queremos ver un preguntas y respuestas, tal. Puedes dejarme en los comentarios todas las preguntas que queráis y como especial de año nuevo la responderé pues hoy no seguramente, ya que es 31, ni mañana que es 1, pero con la mayor brevedad posible. También quería felicitaros el año y agradeceroslo, porque ha sido un año muy curioso para mí, nunca me llegué a imaginar que duraría tanto en YouTube, la verdad, ni que estaría tan ilusionado y aún menos que llegase al punto que hemos llegado y eso es gracias a todos vos y cada uno de vosotros que estáis aquí, así que muchísimas gracias por participar en los vídeos, estar atentos a vuestras peticiones, jugar conmigo. Ha sido un año muy curioso y todo ha sido gracias a vosotros, así que ya sabéis, daros una palmit en la espalda ya que yo no llego a darosla y muchas gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, más o menos eso es todo y que paséis un muy buen año nuevo y, como siempre, nos vemos en el campo de batalla. ¡Gracias!